¿Quieres aprender a armar este pequeño mueble? Es una base para el monitor de PC Quédate hasta el final y compartiré las medidas El mueble consta de 4 piezas, primero instalamos los soportes a los laterales que permitirán ocultar los tornillos Van dos a cada lado El proceso es simple, saco las medidas para que los tornillos estén en la misma dirección Marco la ubicación, hago una guía con una broca delgada de 3 milímetros De metal o de madera, principalmente una de madera Para luego atornillar En este caso estoy utilizando tornillos SPAC de 3.5x17 Realizamos el mismo procedimiento para fijar estas piezas a la otra que va encima Ojo, estos pasos toman más tiempo considerando que no tienes mucha experiencia armando muebles Pero si no, obvias las guías y atornillas directo ya que requiere bastante precisión Ahora, vamos a fijar la última pieza, la repisa interna La ubicamos, nos apoyamos de la escuadra combinada para que esté alineada por ambos lados Esta herramienta es muy importante en estos pasos Realizamos las marcas respectivas para que el tornillo ingrese centrado y listo Hacemos guía y atornillamos Quedaría terminado, no olvidar usar tapa tornillos adhesivos del mismo color y listo Te comparto las medidas para que le tomes fotos Aquí los puedes ver Comenta si tienes alguna pregunta Y like y sígueme